Noticia importante. Hace un par de semanas les contábamos en este informativo los problemas que está sufriendo la red de carreteras por los ajustes en el presupuesto de mantenimiento. La Asociación Española de la Carretera denuncia que la inversión en conservar la red viaria se había reducido casi un 45% en los últimos 5 años. Esa cifra no era tan baja desde los años 80, cuando había muchos menos kilómetros de carretera construidos. Pues bien, hoy el gobierno ha anunciado un plan para retomar el pulso inversor en estas infraestructuras. Está dotado con 1.300 millones de euros. Según el Ministerio de Fomento, la mitad de ese dinero irá destinada a construir nuevas autovías y la otra mitad a conservar las que ya están hechas. Vamos a conocer más detalles, Ana Estevez. Pues en total a eso se van a dedicar 640 millones de euros y se pretende comenzar cuanto antes, por lo que antes de verano ya se van a sacar a concurso 32 de los contratos de rehabilitación para que imágenes como esta carretera en obras donde nos encontramos dejen de ser una estampa insólita. Arreglar baches, mejorar la señalización o repintar en este aumento no solo será beneficioso para la seguridad vial, sino que también impulsará la actividad económica y el empleo en uno de los sectores más castigados desde 2007. Obras en carretera, tan incómodas como necesarias, pero cada vez menos habituales. 800 días, dos años y medio, llevaba fomento sin firmar nuevos contratos de mantenimiento de calzadas. Hoy la ministra anunciaba una inyección de 1.300 millones de euros. En el 2013 está previsto licitar obras de nueva construcción por importe de 650 millones de euros. A lo que hay que sumar otros 650 millones para conservar y mejorar las vías existentes. Un anuncio que las organizaciones del sector llevaban tiempo reclamando. La inversión en carreteras es siempre buena. Es un tema de retorno impositivo, es un tema de creación de empleo, es un tema de menores costes de los que circulamos por las infraestructuras, es un tema de mayor seguridad. Pero serán suficientes esos 1.300 millones para cubrir las necesidades que hoy tienen nuestras carreteras. Las empresas constructoras creen que aún haría falta algo más. Especialmente para arreglar las que peor estado presentan. Son contratos de conservación ordinaria, pero no son contratos de conservación extraordinaria como pueden ser los refuerzos de firme para mantener la calidad de las rodaduras, etc. Algunos estudios recuerdan que por cada euro que hoy se invierte en mantener una carretera son 5 euros que no se gastarán dentro de unos años.